Hay en marcha un ajuste fiscal anunciado por Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía. Un ajuste que en realidad fue anunciado. La pregunta es si se va a poner en marcha y si va a tener el apoyo de parte del gobierno. Porque el ajuste que anunció Batakis, nosotros tuvimos algún adelanto ayer y hoy van a ver en específico a qué sectores apunta, qué pasa con la obra pública, universidades, transferencias a provincias. Dónde está queriendo de alguna manera poner freno al gasto público Batakis en lo que yo llamo un plan de emergencia, de contención de la crisis. Este no es un plan para que la economía crezca en los próximos años. No es un plan para mantener las tasas de crecimiento y de recuperación económica del segundo semestre del año pasado o del verano. Es un plan para contener la crisis. Es un plan para tratar de evitar, si y solo si sale bien, que se disparen el dólar y los precios detrás. Y en estos dos primeros días, lo que ha generado al menos es que el gobierno no esté en medio de la emergencia. Es decir, que el dólar que está en un nivel altísimo, alrededor de 270 pesos el blue, y el dólar financiero sigue coqueteando con los 300 pesos, pero que esta semana no haya tomado un envión por ahora superior y ver si, haciendo pie en eso, se puede recomponer mínimamente el esquema de gobernabilidad de la gestión de Alberto Fernández. La pregunta principal es si Cristina, que está por ahora en silencio, apoya o no, teniendo en cuenta que ya ha habido distintas reacciones al anuncio de ajuste que hizo Batakis en las últimas horas. Esas reacciones, a ver si podemos repasar, tienen que ver con declaraciones de distintos referentes de la izquierda del kirchnerismo, de la CTA, de Grabois, bueno, advirtiendo que Batakis puede ser la nueva cabalo, advirtiendo que las medidas que anunció Batakis, y efectivamente es así, son señales para el mercado y anunciando un plan de movilización fundamentalmente de los sectores de la CTA vinculados con el empleo estatal. Atención con esto porque la pregunta es, y Cristina a todo esto, Máximo Kirchner, que habían sido muy pero muy combativos con Martín Guzmán o con el programa acordado con el FMI, ¿apoya o no apoya la implementación de lo que anunció Batakis? Hemos visto, además, en las últimas horas, en la Ciudad de Buenos Aires, afiches pidiendo el salario básico universal, reclamando un reclamo de algunos legisladores del kirchnerismo y además de Grabois y de otros movimientos sociales, le negarías a alguien el derecho a comer, salario básico universal es ahora presionando sobre algo que obviamente está por ahora descartado en el menú de opciones de Batakis, de hecho Batakis está yendo en la dirección contraria, está yendo con un programa de ajuste como el que pedía el FMI para esta segunda parte del año para tratar de estabilizar la inflación alrededor del 80% y que no haya una crisis total de disparada de los dólares y que no haya lo que estaba ocurriendo en julio, que era que ese 5% de inflación mensual se disparaba todavía mucho más. En ese contexto, bueno, fíjense qué significa el ajuste de Batakis, cuáles son los sectores que si se cumple la regla de Batakis no vamos a gastar más de lo que tenemos, algunas la asociaron a cabal o por la idea del 2001, el déficit cero, lo que entra se gasta y si no entra no se gasta. Bueno, la regla que estableció Batakis es una regla en la modificación de la ley de administración financiera donde concentra todo el poder en la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Economía y controla todos los organismos del Estado en cabeza del Ministerio de Economía. Y ha dicho que efectivamente se van a hacer proyecciones reales de cuál va a ser la caja real, lo que recauda el sector público y sobre eso se van a autorizar cuotas de financiamiento, cuotas de ejecución a cada una de las áreas, a cada uno de los ministerios, que si la proyección no da, más allá de lo que diga el presupuesto, no se van a devengar un gasto mayor, que era lo que habitualmente se hacía, es decir, se devengaban gastos y después se pagaba como se podía. Bueno, ojo que si se aplica esta regla que dijo Batakis y que empieza supuestamente en los próximos días, a partir de julio o a más tardar en agosto, ojo que la idea que tiene Batakis es que todas las reparticiones que subejecutaron gasto hasta ahora no lo puedan gastar, no lo puedan ejecutar en los próximos meses. Y ahí hay una discusión muy fuerte porque si uno mira la ejecución, por ejemplo, de obra pública, si bien hay sectores que vienen muy pero muy firmes en la ejecución de obra pública, todo lo que tiene que ver con agua, cloacas, saneamiento, eso viene absolutamente ejecutado en lo presupuestado, pero después hay otros sectores que como es lógico en la obra pública, siempre hay un retraso entre lo que se va devengando todos los años, todos los meses y lo que se paga. Bueno, si se aplica la regla de Batakis, ojo que acá podría ahorrar 240.000 millones de pesos del presupuesto de obra pública, es decir, que no se ejecutó en el primer semestre y no lo podrían utilizar. Ojo que podría haber 100.000 millones de pesos de ahorro de gasto de funcionamiento, podría haber 50.000 millones de pesos de ahorro en transferencias a universidades, que si no ejecutaron hasta ahora, no lo van a poder ejecutar en la segunda parte del año, y 34.000 millones de pesos de transferencias a provincias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se aplica la regla Batakis, se arma un bolonqui total. Es decir, imagínense Batakis sentándose sobre la caja con los gobernadores haciendo fila para decirle a la ministra, bueno, ahora en serio, destrabame los fondos. O las universidades nacionales, las transferencias de universidades nacionales, el Tesoro Nacional. 50.000 millones de pesos, no va a destrabar Batakis en la segunda parte del año. Los fondos que le corresponden, presupuestariamente las universidades, pero si aplica la regla, no. No ejecutó, ahora lo que entra se ejecuta. Si no, no. Para atrás queda en la caja del Tesoro para tratar de recomponer las cuentas con el FMI. ¿Obra pública? 240.000 millones de pesos en obra pública en la segunda parte del año. Por eso, todo esto lleva a pensar qué va a ser, además de lo que ahora vamos a contar de la CTA, de Micheli, de Jasky, de Grabois, que ya plantean a partir de mañana estar en la calle, sobre todo por los anuncios con el sector estatal, qué va a hacer Cristina y Máximo Kirchner, si va a apoyar o no la implementación de este plan de emergencia para tratar de frenar la espiralización de la crisis. El segundo capítulo, que veíamos ahí en detalle con el economista Amir Carcollante, ojo que el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera significa que en cabeza de Batakis quedan todos los fondos fiduciarios y cajas de los organismos descentralizados. Esto en números significa que el año pasado que el PAMI tuvo 113.000 millones de pesos de superávit, ahora Batakis puede usar esos fondos para reconstituir las cuentas del Tesoro. Lo que hacía cuando tenía superávit del PAMI ponía un plazo fijo el excedente y le seguía pidiendo fondos al Tesoro. Y en todo caso, el Tesoro a veces se financiaba emitiendo bonos contra los organismos descentralizados. Y ahí, en el PAMI, perdón, está la Cámbora, está Luana Volnovich, está la Cámbora, y hay 600.000 millones de pesos de excedente en distintos fondos fiduciarios, distintos fondos fiduciarios, algunos están pensados para hacer viviendas, otros están para estimular el sector agropecuario, otros están pensados para hacer obras energéticas. Bueno, todo ese control lo va a tener ahora Silvina Batakis. La pregunta es, Silvina Batakis, ¿va a tomar todos esos excedentes de los fondos fiduciarios que tenían asignación específica para tratar de encuadrar las cuentas con el FMI? Y les voy a listar los fondos fiduciarios que estábamos viendo ahí en detalle con Amilcar, porque la verdad que son áreas que efectivamente generan mucho ruido si la ministra piensa concentrar en una cuenta única todas esas áreas. Fondo fiduciario del Servicio Universal Argentina Digital, Fondo fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Fondo fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, Fondo fiduciario para el Desarrollo Provincial, Fondo fiduciario de Capital Social, Fondo fiduciario para el Transporte Eléctrico, Fondo fiduciario de Subsidios a Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo, Fondo fiduciario para la Generación de Energías Renovables. Y está el Procrear también. Bien, el fondo histórico, desde la época del segundo gobierno de Cristina, para la construcción de viviendas, hay una cantidad enorme de fondos fiduciarios y la pregunta es, bueno, si Batakis va a tener el control absolutamente de todo, y obviamente cuando hablamos de Batakis en la Secretaría de Hacienda, significa directamente la línea directa con Washington y con el FMI. Esto plantea un desafío muy grande desde el punto de vista político para el gobierno, diciendo que obviamente con estas medidas se está tomando conciencia de que la crisis es muy profunda, que puede significar una espiralización del dólar y de los precios, si no se pone un ancla, fundamentalmente en los pesos que hay dando vuelta en la economía, y se reconstituye las reservas y los dólares en el Banco Central, y por eso toma estas medidas drásticas. Ahora vamos a contar, porque las reacciones, ahora sí podemos listar las reacciones, ya del sector de la CTA, de Pablo Micheli o de Grabois, han sido reacciones fuertes. Carlos, a ver si podemos repasar alguna de esas reacciones. Y ahora les voy a contar también, porque accedimos a un trabajo exclusivo que recibió Batakis, de las empresas cerealeras, en las cuales le advierten las cerealeras a Batakis, esto es algo que recibió hace horas la Ministra de Economía, que puede haber una caída histórica de la oferta de dólares en este trimestre, julio, agosto, septiembre. Que si no se maneja bien, este tema es algo muy delicado, porque podemos ir a una situación donde los dólares que ingresan a la Argentina por la cuenta comercial sean muy pocos, porque ante la incertidumbre que ya se venía generando, y que terminó de detonar la salida de Martín Guzmán, intespectivo a la renuncia de Guzmán, los productores agropecuarios están reteniendo como una forma de refugiarse y de protegerse una cantidad de cereal, de soja importante, que es lo mismo que tener dólares. Y que si no se da certidumbre y un sendero de cómo sigue todo el esquema económico, eso va a significar una caída histórica de el ingreso de dólares de las cerealeras entre julio y septiembre. A ver si podemos ver la carátula del trabajo. Por favor, le pido a la producción para ver esta advertencia, porque es el otro tema. Atención que hace rato había distintas propuestas para ver cómo efectivamente se encontraba un incentivo para que los dólares sigan fluyendo a la Argentina y esta advertencia de las cerealeras puede plantear una situación muy pero muy compleja. Ahora ya vamos a contar en detalle de qué se trata esto. Carlos, ¿cómo fue la reacción frente al ajuste fiscal de Batakis de un sector de la coalición del Frente de Todos? Mirá, durísima, Maxi. De hecho, están en estos momentos con los teléfonos cruzados viendo cómo va a ser la marcha para quejarse, entre comillas, por las medidas anunciadas por la flamante ministra de Economía. Pablo Michelli, por ejemplo, de la CTA, vos lo decías al comienzo, textualmente dijo me hace acordar a Domingo Cavallo. En la misma línea salió Hugo Yasky de la CTA, se sumaron también los Moyano, que si bien estuvieron en el acto de asunción de Batakis y ahí fue un poco condescendiente al principio Hugo Moyano, ahora ponen sus reparos y lo que preocupa al gobierno es la confluencia del sindicalismo con los movimientos sociales. Juan Grabois, otro aliado del kirchnerismo, también con los tapones de punta, están pidiendo algo que ya literalmente dijo la ministra de Economía no va a prosperar, que es el salario mínimo universal. Algunos diputados del kirchnerismo que responden fundamentalmente a los movimientos sociales, bueno, de hecho, Yasky es diputado nacional, también lo están pidiendo explícitamente, y hay cierta incertidumbre respecto a qué piensa Cristina Fernández de Kirchner, cuando desde los movimientos sociales y desde el sindicalismo más cercano, si querés, dentro de lo que es el frente de todos al kirchnerismo, cuestionan con tanta dureza las declaraciones de la ministra de Economía, la incógnita que sucede al instante es qué piensa Cristina de esto. La única acercada... Atención, porque una fuente muy importante del gobierno me está escribiendo y me está diciendo es medio sonso el título que estamos poniendo de Cristina apoya o no apoya porque me dicen que las medidas se acordaron entre Alberto Fernando Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, bueno, yo creo que es un interrogante válido y creo que es la pregunta que todos se hacen en este momento. Sí, esperamos un poquito porque la información es muy directa, muy directa. Bueno, uno tiende a sospechar que efectivamente lo acordaron Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa. Bueno, la pregunta es cuando empiece a sonar los reclamos de un sector de la izquierda del kirchnerismo o de los estatales o de los movimientos sociales, la vicepresidenta va a seguir honrando ese acuerdo para este anuncio de medidas que hizo Batakis o va a tomar distancia. Me parece que es un poco la duda también que hay dando vuelta porque efectivamente este plan fiscal sirve para contener la crisis en tanto y en cuanto empieza a verse que se cumple con lo que anunció Batakis y eso le da tiempo al gobierno también para acomodar las cosas, acomodar sobre todo el tema de la oferta de dólares, de lo que pasa del otro lado. Es evidente que Cristina sabía de la primera a última medida que anunció Batakis que estaba informada, quiero que creer, efectivamente, como dicen desgobierno, que esto se conversó extensamente y los riesgos si no se anunciaba este tipo de medidas y no solamente se conversó con Massa y Alberto Fernández sino con la vicepresidenta. Ahora, la pregunta es si la vicepresidenta sigue apoyando esto por lo menos con su silencio en la medida en que empieza a haber más ruido político que inexorablemente lo va a haber porque como siempre ocurre en la Argentina y sobre todo en una economía que está en 70-80% de inflación crucero, bueno, claramente las tensiones sociales y sectoriales se potencian.